Shalom Le Kulam Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad Escucha Israel, nuestro Elohim, Dios único y uno es El eterno y soberano Hashem es testigo del grado de emuná que tenemos y que debemos desarrollar para ser uno con él que en este proceso amados de aprender y retener sus palabras seamos todos fortalecidos y podamos contar con los recursos que de su mano rica y benevolente vienen con el compromiso y las acciones de olor fragante a su santísimo nombre bendita sea más su piedad que su rigor para con nuestra tendencia a equivocarnos Baruch Adonai Soy Elija Ushem Ben Abraham y este es el podcast Aleptab El que era, el que es y el que ha de venir En esta entrega compartiré con ustedes el material de estudio correspondiente a la sexta aliyah de la parasha número 45 que lleva por nombre Vaeth Hanan y supliqué y rogué e imploré Esta sexta aliyah la podemos encontrar en el Sefer de Barim o Deuteronomio capítulo perex 6 versículos Pasukim 4 al 25 Antes de empezar damos gracias al amo del universo que tiene ojo generoso y al que acata sus palabras con diligencia será bendecido porque a sí mismo considera al pobre de espíritu y a su vez se echa fuera al escarnecedor porque no favorece la discordia las contiendas ni las afrentas ama la pureza de corazón, la gracia en los labios para hacerse amigo del propio rey Los ojos de Yod-Hei-Bab-Hei velan por la verdad y descubre el engaño de quienes lo traicionan Hacemos la verajá la bendición por la lectura de la Torah Para el estudio de esta sexta aliyah de la parasha Baed Hanan nos remitimos al perex capítulo 6 de Debarim o Deuteronomio versículos Pasukim 4 al 9 y nos dice la bendita Dabar del Eterno Escucha Israel Yahweh es nuestro Elohim, Yahweh solamente Amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y con todo tu ser y con todas tus fuerzas Grábate en la mente estas instrucciones que te encargo hoy Incúlcaselas a tus hijos Recítalas cuando estés en tu casa y cuando estés de viaje cuando te acuestes y cuando te levantes Atalas como señal en tu mano y que te sirvan de símbolo en tu frente Escríbelas en las jambas de tu casa y en tus portones Estamos amados en presencia del más sagrado credo de nuestro pueblo El más grande de todos los mandamientos según lo que nuestro santo maestro Yeshua declaró y fue registrado como se comentó anteriormente Lo primero que el hombre tiene que hacer sin excusa alguna si quiere verdaderamente estar cerca del Eterno es escuchar, recitar y obedecer el Shema El Eterno toma la iniciativa para acercarse a nosotros y nosotros solo tenemos que hacerle caso para poder caminar en su gracia Acerquémonos cada mañana al Eterno y tomemos unos minutos para escuchar sin hacer ni decir nada y dejemos que el Espíritu de Santidad del Ruach HaKodesh nos hable No seamos tan rápidos en nuestras oraciones que solo hablemos y no escuchemos El Shema amados nos enseña que poner oídos es la máxima prioridad de nuestras vidas Sin lugar a dudas, Él tiene algo que decirnos cada día No nos perdamos esa experiencia tan instructiva para nuestras vidas La respuesta a nuestros interrogantes y problemas puede estar detrás de un silencio de nuestra parte La segunda cosa que es destacada en estos pasajes es nuestra identidad como pueblo Somos Israel El que viva fuera del pacto que ha creído y ha sido bautizado en el nombre de Yeshua HaMashiach es israelita pero no el espiritual como muchos dicen Rab Shaul lo expresa claramente en Efesios, Efesiyim, capítulo perec 2, versículo, pasúr 19 Por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni forasteros sino conciudadanos de los consagrados y miembros de la familia de Yod-Hei-Bab-Hei Yahvé es nuestro Elohim Esta es la declaración de los que somos parte del pueblo santo del Eterno Los que tienen otros dioses no son parte de Israel Este versículo, amados, acentúa que solamente Yod-Hei-Bab-Hei es el Elohim de Israel en este momento Pero en el futuro será el Elohim de toda la humanidad Como está escrito en el profeta Sofonías, Zefaniah, capítulo perec 3, versículo pasúr 9 Porque entonces haré a los pueblos puros del lenguaje para que todos invoquen a Yod-Hei-Bab-Hei por nombre y les sirvan de común acuerdo A su vez, el profeta Zacarías o Zefaniah nos dice en el capítulo perec 14, versículo pasúr 9 Yod-Hei-Bab-Hei será rey sobre toda la tierra En aquel día, Yod-Hei-Bab-Hei será uno y uno su nombre Yod-Hei-Bab-Hei es uno La palabra traducida como uno ya sabemos que en hebreo es Ejad lo cual implica unidad y unicidad En reiteradas oportunidades, las escrituras usan este término para marcar la unidad entre varios elementos o personas Pero cuando se usa en relación con el Eterno, no puede tener ese sentido porque no hay más que una persona en la Deidad Por un lado, Él es el único, no tiene socios Por otro, la esencia de Yod-Hei-Bab-Hei es uno aunque es posible pensarlo a través de diversos atributos En tercer lugar, Él es uno por encima del tiempo y del espacio No obstante, debido a nuestra mente finita podemos pensar en eventos y en las personas únicamente en términos del pasado, el presente y el futuro Debemos entender, amados, que Yod-Hei-Bab-Hei es atemporal Es decir, el tiempo no lo contiene Y aunque comúnmente pensemos en cualquiera como estando en un lugar Debemos recordar que el Eterno está presente en todo momento y lugar En cuarta instancia, Él está por encima de cualquier atributo corporal Aunque estemos obligados a referirnos a Él en términos antropomórficos Es decir, con forma humana para nuestra mejor comprensión Su voz, su brazo, su dedo Debemos comprender que en realidad no tiene ningún atributo físico y no está sujeto a ninguna condición o limitación Él no es hombre La comprensión de la unicidad del Eterno, amados si bien tiene que ver con el estudio de la Torah Se contrapone al egoísmo Puesto que este conocimiento lo eleva a la comprensión De que el único autosuficiente es Yod-Hei-Bab-Hei Los demás estamos sujetos a un sistema de interrelación personal Y dependencia del Todopoderoso Cuando nos dice la escritura Y amarás Hace alusión a que como Él es el único para nosotros Las consecuencias deben ser amarle Por eso se usa la Y Lo cual determina una acción impostergable Es decir, que no se puede aplazar Para el rey mil El libro de Devarim de Euteronomio En el capítulo perec 6 Versículo pasuc 5 Nos dice Llamarás a Yahvé tu Elohim Con todo tu corazón Con todo tu ser Y con todos tus recursos Cuando el asatán, el adversario Vino a Yeshua para tentarlo El maestro respondió A Yod-Hei-Bab-Hei Solo temerás Y a Él solo servirás Por tanto, los dos bisbot Los mandamientos de amar y temer al Eterno Forman una unidad Se nos ordena amar al Eterno Con todo nuestro corazón Toda nuestra alma Y todos nuestros recursos Yod-Hei-Bab-Hei constantemente envía sus bendiciones sobre nosotros Y todo lo que tenemos viene de Él Baruch Hashem Respecto a esto, está escrito en Yohanan Juan capítulo perec 3 Versículo pasuc 27 Yohanan respondió Nadie puede recibir nada Es un proceso para ser consciente de su amor hacia Él Mientras más crecemos Más amamos a nuestros padres Porque más conciencia tenemos de sus bondades hacia nosotros Lo mismo ocurre con el Creador En la misma medida que vamos teniendo conciencia de su amor y bondades hacia nosotros Más le amamos Y eso lo debemos tener por seguro Cuando nos dice la palabra con todo tu corazón Se refiere a que lo más íntimo de nuestro ser No puede estar dividido en la devoción al Eterno Lo podemos leer en Yacob Santiago capítulo perec 4 Versículo pasuc 8 Acérquense a Yod-Hei-Bab-Hei Y Él se acercará a ustedes Limpien sus manos pecadores Y purifiquen sus corazones Ustedes los de doble ánimo Con toda tu alma significa que hay que estar dispuesto a dar su vida por amor a Él Y vivir solamente para Él Con todos tus medios La palabra hebrea que normalmente ha sido traducida como fuerzas Es Meodeja Que no solo significa tu fuerza Sino también tus posesiones Tus medios Tus capacidades Proviene de la palabra Meot Del Strong 3966 Que significa mucho Esta palabra no habla de la fuerza física en primer lugar Sino de todo lo que uno tiene y es Lo cual incluye las posesiones materiales El amor al Eterno también se expresa En la manera de administrar nuestros bienes materiales Pero el amor siempre empieza en el corazón Y luego va saliendo hacia afuera Y estas palabras que yo te mando hoy Se refiere a las palabras de la Torah de Moshe Y su carácter vigente Estas palabras siempre deben ser consideradas como de utilidad presente Es decir, son parte fundamental de nuestro diario vivir Estarán sobre tu corazón Esta es la responsabilidad de cada uno de nosotros para poner las palabras de la Torah Sobre nuestro corazón como está escrito en Devarín Deuteronomio capítulo pereconce versículo pasúl 18 Poned estas palabras en vuestro corazón y en vuestra alma Atadlas a vuestra mano como una señal Y sean como una diadema entre vuestros ojos No es lo mismo amado tener las palabras en la mente que en el corazón El corazón es la sede de la personalidad Lo más íntimo de nosotros Donde normalmente solo cabe una cosa En la mente pueden caber muchas ideas y opciones Pero no en el corazón Allí solo cabe una cosa o una opción Y esa cosa es la que en los momentos decisivos de la vida Determina nuestro actual Hablarás de ello cuando estés sentado en tu casa En sentido literal cada vez que estamos en una reunión familiar Debemos tomar tiempo para hablar algo de la Torah Hablarás de ella cuando andes por el camino El sentido peshat o literal del método de estudio exegético pardés Significa que al viajar debemos siempre procurar tener temas de Torah en nuestros labios Hablarás de ella cuando te sientes En sentido peshat literal significa que debemos sacar tiempo Para sentarnos y estudiar Torah En sentido zod más oculto y cuarto nivel de exégesis Se refiere a que cuando llegue la hora de nuestra muerte Aún en ese momento difícil debemos sentarnos con palabras de Torah en nuestros labios Anteponiéndolas a los pesares del momento Hablarás de ella cuando te levantes En sentido peshat significa que cuando estamos realizando nuestras tareas cotidianas Nuestros trabajos diarios debemos pensar en Torah En mandamientos en obediencia En sentido zod más profundo tiene que ver con el momento Cuando tenga lugar el Tejiyat Ameisim La resurrección de los muertos Conforme nos ha sido prometido según la epístola de Romanos Romigim capítulo perec 8 versículo pasucons Y si el ruag del que levantó a Yeshua de los muertos está viviendo en ustedes Entonces el que levantó al Mashiach Yeshua de los muertos Les dará vida a sus cuerpos mortales Por medio de su ruag que vive dentro de ustedes Esto tendrá lugar cuando Yeshua regrese de nuevo Oremos amados para que ocurra pronto y en nuestros días Nos dice el capítulo perec 6 versículo pasuc 10 de Debarim o Deuteronom Cuando Yod-Hei Bab-Hei tu Elohim te introduzca en la tierra que juró a tus padres Abraham, Itzhak y Jacob Que te asignaría grandes y florecientes ciudades que tú no edificaste Otra vez Moshe exhortó a Israel a ser fiel al Eterno después de entrar en la tierra de Kenah La entrada a la tierra prometida sería el cumplimiento de la promesa que Yod-Hei Bab-Hei había hecho a Abraham y a su descendencia Además Israel recibiría como herencia la abundancia de la tierra y los bienes de los habitantes de Kenah La lista de bienes amados que aparece en Debarim Deuteronomio capítulo perec 6 versículo pasuc 11 Corresponde a las que fueron conquistadas por los israelitas En otras listas Moshe describe con más detalle la abundancia de la tierra prometida Como vemos en Debarim Deuteronomio capítulo perec 8 versículos pasuc 7 al 11 A su vez en Debarim 11, 13 y hasta el 15 Debarim Deuteronomio 33 versículos pasuc 13 al 14 también nos hablan de ello Si por un momento has pensado que las bendiciones que el Eterno tiene para tu vida están agotadas Recuerda lo que el Tanaj enseña en el profeta Isaías Yeshayá capítulo perec 64 versículo pasuc 4 Y en Isaías 52 pasuc 15 Que es citado a su vez por Rab Shaul en Corintiyim Aleph 1 Corintios capítulo perec 2 versículo pasuc 9 Pero como dice el Tanaj, ningún ojo ha visto ni oídos han escuchado Y el corazón de nadie se ha imaginado todas las cosas que Yod-Hei-Bab-Hei ha preparado para aquellos que le aman Y el versículo 16 del capítulo 6 de Debarim o Deuteronomio nos continúa relatando No pongan a prueba a Yod-Hei-Bab-Hei su Elohim como lo hicieron en Mazah He aquí otra ordenanza que denota importancia por su lenguaje de advertencia Junto con un elemento comparativo que nos ayudará a recordar que esta es una línea que no se debe cruzar Pues en Mazah Shemot Éxodo capítulo perec 17 versículos pasucim del 1 al 7 Los israelitas buscaron poner al Eterno a prueba imponiéndole demandas que supuestamente servirían Para demostrar su poder en los términos que ellos proponían según su parecer Exigieron al Eterno que les proporcionara agua para beber como una señal de que él estaba entre ellos Y como una condición para seguir siéndole leales Yeshua ratifica la postura del Padre sobre este punto En el momento en el que rehusó en sus días ofrecer señales que le acreditaran ante los escribas y los fariseos Cuando exigieron ser satisfechos antes para ser siervos después Matiyah Mateo 12 versículo pasuc 39 nos dice al respecto Él respondió y les dijo Una generación malvada y adúltera exige una señal Pero no se le dará ninguna señal Sino la señal del profeta Yonah El profeta Jonás Capítulo perec 6 versículo pasuc 20 de Devarimo de Eterno Cuando algún día tus hijos se pregunten ¿Qué significan los testimonios, los decretos y las reglas que les ha mandado Yod-Hei-Bab-Hei nuestro Elohim? Los hijos de Israel como herederos de los patriarcas estaban incluidos en la promesa del pacto Por eso cada israelita debía ser instruido por sus padres en la obediencia a la Torah La continuidad de la fe dentro de la comunidad del pacto Y el futuro de la comunidad de fe dependía de la enseñanza que los padres impartían a sus hijos Los padres debían enseñar a sus hijos acerca de las obras salvadoras de Yod-Hei-Bab-Hei En la liberación de sus enemigos Y los deberes que correspondían a cada siervo del Eterno Todagavá, Abba, muchas gracias Porque en tu inmensurable gesed, en tu amor Nos llamas a inclinar nuestro oído como nación apartada Y a escuchar las palabras de tu boca que son sabiduría Para que apliquemos nuestro corazón a tus enseñanzas Para que en ti benevolente Yod-Hei-Bab-Hei Pongamos nuestra confianza y sigamos tu instrucción Tu amor bendito y majestuoso, Yahvé, es grande hasta los cielos Tu lealtad hasta las nubes Salva a Jacob con tu diestra Que tus amados salgan libres Ayúdanos, Rey Eterno, con el poder de tu Ruach HaKodesh Para que podamos comprobar la inconmensurable dicha Que depara el cumplimiento de tus preceptos Para conocer cómo realmente amar Y que la obediencia venga de comprender, de vivir tus palabras Y entender el sacrificio perfecto en el madero Que nos retorna a ti, nos da una identidad Y trae a nuestras vidas certeza y esperanza En la promesa de la Eretz En el reposo imperecedero Alabado sea Yod-Hei-Bab-Hei Y tu Yeshua, tu salvación Para quienes retornan por convicción al convenio de vida Y hacemos la Beraja, la bendición por haber leído la Torah Baruch ata Adonai Elohim, Rey del Universo Que nos has dado la Torah de verdad Y que implantaste vida eterna dentro de nosotros Bendito eres tú, Eterno, que da la Torah Hemos orado en el nombre y por los méritos de nuestro Adon Gracias a Chim Yahayot Por acompañarnos en el estudio de la Sexta Alía En la Parashah Bait Hanan Shalom, shalom amados Y si el Eterno lo permite Nos encontramos en otro episodio de Ale Tab El que era, el que es y el que ha de venir El que era, el que era, el que era